El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, sostuvo un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, quien llegó a Nicaragua para conocer de los diferentes programas sociales y el desarrollo de la energía producida con fuentes renovables en nuestro país. Conociendo el proyecto del Gran Canal por Nicaragua, luego viajando allá al departamento de Arribas para conocer uno de los proyectos renovables que se han instalado en nuestro país, que es la generación con el aire, con los vientos. Y observé y escuché por la televisión cuando estaba él ahí con el compañero Mansell, explicaba el compañero Mansell que al estar la sequía, afectándonos por un lado, por otro lado se ha incrementado la fuerza de los vientos y por lo tanto se ha incrementado la generación de energía eólica. El comandante Daniel destacó el proyecto del Gran Canal Interoceánico y sobre todo los estudios medioambientales que se han realizado para la construcción de esta gran obra. Y cuidando el tema del medioambiente se descartó una ruta que era la más barata, que es la del río San Juan. ¿Por qué? Porque esa ruta es una ruta donde tenemos todavía unas buenas reservas. Hay penetración ya de campesinos, pero todavía está ahí la reserva de Indio Maíz, por ejemplo. Luego otra cantidad de reservistas ahí sobre la zona del río. Y luego subiendo hay más reservas. En tanto se ha venido angostando, digamos, todo lo que era el bosque que cubría desde la zona del Pacífico hasta el Mar Caribe. El bosque ha venido ahí, el gran bosque, porque tenemos verdor por todos lados. Le explicaba al secretario general que ya se están haciendo estas asambleas con los pobladores. Para que no estén a ciegas, para que conozcan la obra del canal, lo que va a significar. El presidente de Nicaragua fue invitado por el secretario general de la ONU al lanzamiento de la Plataforma Global para la Aceleración de la Eficacia Energética, que se realizará este próximo 23 de septiembre. Todo esto en el marco de la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, el CAC4AL. Esta plataforma va a poner a disposición de los gobiernos soportes técnicos, herramientas y expertos en la materia para promover a través de su red de instituciones financieras del sector público y privado financiamiento para el desarrollo de políticas y aplicación de programas en el marco de dicha plataforma. Y claro que este es un tema que nos interesa muchísimo. Y él reconoce el esfuerzo que ha hecho Nicaragua y que está haciendo Nicaragua en este campo. Y nos han dicho que Nicaragua podría incorporarse como uno de los 10 países pilotos de dicha iniciativa. Y yo le quiero aquí comunicar oficialmente al secretario general de Nicaragua que Nicaragua se siente honrada con aceptar esta invitación de sumarse como uno de los 10 países pilotos de esta iniciativa. Luego de un recorrido por la avenida de Bolívar a Chávez y la Plaza de la Revolución, el secretario general de la ONU se mostró agradecido con la cálida bienvenida de todos los nicaragüenses y en particular de la juventud. Señor Presidente, me siento muy honrado por su hospitalidad y por la cálida bienvenida de todos los ciudadanos nicaragüenses y en particular por los jóvenes, quienes son los líderes del mañana no solamente para Nicaragua, sino para todo el mundo. El presidente Ortega y yo mismo, como secretario general de las Naciones Unidas, hemos trabajado muy duramente y vamos a seguir trabajando para un mejor futuro para todos ustedes. Pero también les pido que por favor estén listos para asumir todos los retos que incluye, que implica construir un futuro mejor para todos. Es su responsabilidad. Asimismo, el señor Ban Ki-moon destacó la excelente gestión del gobierno sandinista encabezado por el presidente Ortega. Aquí en Nicaragua, aunque haya estado aquí por muy poco tiempo, he visto ese futuro. Tienen un líder muy capaz en el presidente Daniel Ortega, así como en su compañera la señora Rosario Murillo. Durante este fraternal encuentro afirmó que Nicaragua está avanzando en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Felicito a Nicaragua por promover el crecimiento económico y la inclusión social. Nicaragua está avanzando en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en términos de pobreza, de seguridad alimentaria, salud y mujeres, la condición de la mujer. El secretario general de la ONU, quien este martes realizó una intensa gira de trabajo en nuestro país, destacó en esta jornada su visita al Parque Eólico, comandante Camilo Ortega, ubicado en el departamento de Rivas. Hoy, todo el día, me he reunido con ministros, con líderes del mundo de los negocios y ahora con jóvenes. Ha sido una jornada muy impresionante para mí. He tenido la oportunidad de visitar el Parque Eólico. Este proyecto está contribuyendo a que Nicaragua esté desarrollando nuevas energías. Además, señaló la importancia de mantener el 50 y 50 en los gabinetes del gobierno sandinista. Y también reconozco el compromiso, la visión y compromiso del presidente Ortega de tener una representación del 50 por ciento, 50 y 50, entre varones y mujeres en el gabinete del gobierno. Solo existen dos países en el mundo entero que tienen el 50 por ciento de mujeres en el gabinete, así que le felicito, señor presidente. Asimismo, reiteró su mensaje a la juventud nicaragüense el futuro del mañana. Sueñen en grande y hagan todo lo posible para alcanzar ese sueño. Tengo una pasión viva para un futuro mejor para ustedes, un futuro mejor para todo Nicaragua y un futuro mejor para el mundo entero. Esta es la primera visita a Nicaragua del señor Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas, como parte de una gira a la región. Este miércoles el alto funcionario viajará a Costa Rica, donde se reunirá con el presidente de la nación vecina.